¿Qué tal hermanos? Aquí les habla su próximo Tijelón. Y bueno mis hermanos, aquí les dejo mis resultados del primer evento del Día de Amistad aquí en Pokémon GO de tipo planta. Espero les guste y que nos dejen en la zona de comentarios sus suculentos y hermosos resultados. Nos vemos en un próximo video. Bye bye hermanos. Día de Amistad Día de Amistad Día de Amistad